hola amigos de youtube lo he dicho bien ha dicho amigos no he dicho amigos mira hoy voy a la sección que voy a hacer voy a hacer de la compra de la semana o sea lo que es la compra de la semana os voy a enseñar porque claro ya no voy a enseñar ni la tiroides ni la enfermedades porque a mí no me va eso pero bueno os enseño lo que he comprado y lo que vamos a comer esta semana bueno lo primero que he comprado ha sido un ambientador a mí es que la casa con ambientadores me encanta tienen que tener ambientadores por todos lados así te gastas el dinero de ambientadores gilipolleces pero bueno a mí me gustan los ambientadores luego he comprado unos flanes dul porque no pretenderais que lo voy a hacer yo porque también lo que hacía falta que hicieran los flanes también a unos jorobes por si lo que me faltaba hacer los flanes también he comprado también pepinos pues para hacer una ensalada o hacer el gazpacho pues para hacer lo que hacéis todo el mundo y ahora en verano lo que hacemos todo el mundo he comprado también unos melototones que se ha caído se ha caído uno de estos una guardería he comprado melototones has visto pero estos están duros como piedras yo lo voy a tener que dejar en un plato porque estos están duros como piedras de verdad entonces lo voy a dejar en un plato porque si lo meto en el frigorífico no maduran entonces los melototones a ver qué pasa con los melototones bueno se tienen que quedar aquí para que maduren un poquito he comprado un exfoliante ecológico Lorena te he comprado está jodida eh Lorena está jodida todavía con la boca yo no sé por qué porque ya de ahí son siete días pero todavía tiene dolores tiene que estar tomándose cada cuatro horas está un poco chungalín pero bueno yo sé que le dije que me iba a tener dolores pues sí va a estar teniendo dolores de la leche a ver cómo enseña eso pero si yo no yo no necesitaba pero bueno yo lo compré para tener el ecológico donde ha sido ha sido aquí al mercado no no he dado mercado yo ya lo he visto uno de aloe vera natural elimina impurezas y células muertas o sea que si están muertas pues te va a revivir y luego queso de este azul que huele muy mal el día que se lo coma ricardo que se coce de solo porque es que mi olor el queso y de estos me da mucho asco pero a él le gusta que vamos a hacer vamos a ver qué más he comprado media sandita al tocar suena bien o sea que quiere decir que está buena chicas y chicos luego decir que no te van los chicos unos limones para que te hagan agua de limón si quieres que esto a lo mejor te cura la herida y este es el que te he comprado yo porque para cabello graso el nuevo acilla suave y chapul chapul purificante es de la otra pero este para es nuevo o sea que a ver si los guatines de todas formas choricito picante señores hay el chorizo he comprado pan he comprado barras porque yo las congelo y así no tengo que bajar porque no os he dicho una cosa yo ya estoy de vacaciones chicas santillana aunque no nos vamos todavía pero yo he acogido vacaciones entonces pues compro y luego las congelo porque porque yo lo hago he comprado dos cebollas y vais a decir por qué porque las que habían en la malla además es increíble pero todas podridas y pero bueno como pueden vender luego esto y tiran la mitad y más caras que sale más caras pero digo pues prefiero aprovechar dos que los cuatro malas he comprado los pimientitos de rigor es que seguro que me ha faltado algo pero está comprado solo por unos días no te creas tú que luego a los dos días tengo que otra vez ir a comprar también he comprado medio melón porque aquí el melón nos gusta que llevamos que es un exagerado y los típicos tomates señores he comprado cuántos kilos casi dos kilos de tomates y me dura una semana en tres días tres días casi dos kilos de tomate bueno 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 he comprado los estos y son estos los que te gustan es que no había de otro he comprado también dar estos de activia porque con esto va a fin al servicio porque yo últimamente no voy ni al servicio de tus y soy limpia que no voy ni al servicio para que estos chicos lo voy chicas lo voy a meter en él porque si no se va a escoger y claro es una pena que se descongele voy a meterlo aquí uno dos tres a la que vienen muchos también no mejora y cuatro a la mejor no ves que vienen muchos sí fijaos mi comida durante estos días luego he comprado también merluza que la compran trocitos así pues no operar en la pescadería porque había mucha gente y yo no pero y luego para mí esto que yo me lo merezco también los muslitos estos son muslitos que están de buenos aunque sean de congelado están buenísimos y este para el ricardo de turrón lo voy a meter para que no se les congela y ya está ahí esto también que es de congelado lo voy a meter esto ya lo sé yo no luego haber congelado tantas veces no puede ser a ver qué más he comprado una de peté de estos está blandito es que lo podrías comer porque está blando tiene un color raro no es que no es la marca peté es alipene bueno da igual he comprado para lavar porque a pesar de todo yo todavía sigo lavando algunas cosas a mano he comprado también una laca tú no tenías no tenía muy poca una laca y mira que he comprado chocolate pues cómo me apetece mucho caray pues sí que a mí me apetece mucho chocolate no sé por qué me apetece ya ves tú que yo no era antes de chocolate y ahora me apetece el chocolate para que veas tú que cómo se quema mía de verdad a ver he comprado también zanahorias a la rica zanahoria he comprado también unas salchichas de pavo he comprado también pechuga de pavo un poquito de lomo para lorena y un poco de jamón que luego para si haces picadillos ya o sea si haces como se llama esto el saborejo cosas de esas más comprado la mía que te he comprado los huesitos sí que estás sacando cosas y no lo sacas los huesitos el huesito de picoteo de chocolate porque porque es que es muy recomendable esto es que me ha metido el tío el de la frutería cuando les da la gana que meten de papel cuando les da la gana y entonces me han puesto el calabacín en papel como obedece una cosa así si luego se recicla luego las bolsas de plástico va el mundo de plástico pero bueno que esto me lo han puesto en papel y luego unas picotas que también he comprado también me lo han puesto en papel pero es cuando les da la gana a ellos chicos no son muy buenas porque la verdad yo no sé qué pasa este año pero aquí las picotas porque cerezas las hemos olido bien poquito eh yo no sé por qué y luego he comprado unos de estos solomillos de pavo para hacerlos al horno que están buenísimos el domingo porque el sábado si nos vamos a la a la piscina que pudiéramos si pudiéramos ir yo como por ahí hemos salido el torbenano como por aquí juntos y luego unos huevos si lo que no sé lo que voy a comer yo pues tú comes lo que sea y ya esta es toda la compra que he hecho yo o sea es para que diréis esto es un par esto solo no es que yo tengo ahí congelado varias cosas pero esto me el lunes o el menor martes o miércoles me toca ir a comprar otra vez y así estoy todos los días chicas comprando bueno yo y como todo el mundo porque esto es como todo el mundo ya lo único que puedo contar es que ya ha cogido las vacaciones estoy súper contenta ahora la semana que viene el lunes voy a la peluquería y luego la semana que viene vamos a bajar a la piscina a ver qué os parece ha dicho mucha gente que te diga que muchas personas han visto tu vídeo pero te ofenda así sí 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 ya lo sé que han visto mucha gente el vídeo de las tiroides y yo lo digo de cachondeo chicas y ya no sé yo te meteréis que conocer ya y yo lo digo de cachondeo pero de taza maraño que viene y voy a hacer otro de tiroides porque para que luego para que luego tengáis bien aprendido porque vamos las tiroides son muy fundamentales anda que no lo pase yo mal para que me digan a mí y que no me vean a mí en el vídeo de lo mal que se pasa pero bueno que a mí tampoco me gusta estar hablando todos los días de enfermedades porque además esta fue una persona que me dijeron que hiciera lo de la lo de la tiroides que hicieran contar a mi experiencia porque lo único estoy operada y tocar de madera y a ver si es metido así muchísimos años y la verdad que lo de la operación no que fuera nada es lo peor fue antes de la operación pero vamos que al año que viene voy a hacer otro porque quiero yo pero que a mí de todas formas en los vídeos no me gusta hablar mucho de enfermedades a mí no me gusta mucho porque lo malo ya vendrá hay que hablar de lo bueno porque lo malo ya vendrás ya está es punto ahora voy a saludar algunas personas que han dicho que las saludemos y yo las saludo porque yo soy muy obediente a pesar de todo soy muy obediente entonces mira voy a saludar a ver garcía arcos un saludo para ti y un beso muy 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 grande que supongo que sea un chico esto yo no sé me imagino que será un chico os lo digo no ofendáis porque es que abel tenemos un sobrino que se llama abel y es un chico pero vamos que no lo sé es mejor es que ellos en lista al gana pues todo eso aunque han puesto el nombre de algún poniente efectivamente pero bueno que yo deja dejo constancia de que estás saludados efe luego voy a saludar a leticia 10 regal los que lo he escrito yo a ver regalado como va a ser regalado que la regalaba leticia díaz regalado por regalado leticia díaz regalado también otro besito para ti que yo ya cumplido hija porque os saludo un besito muy grande y otro para roca maría martínez pero por ejemplo que no dices el nombre primero a maría boca se llama a ver pues y luego pone ramos como hace tanto el nombre roca se pone rosa a rosa roca a rosa maría martínez román la roma no vamos a ver cuántos nombres tiene saber que la gente lo vea rosa maría martínez ramón por lo que la que le ha dado para decir tu nombre que es más fácil que todas las cosas pero el javier como tiene rosa maría ramón es una rama no martínez ramón martínez ya pero que esos tres son nombres también y esteban tú te apellides esteban y su nombre también para que veas tú que tenemos apellidos y nombres de 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 todo bueno chicas que está todo saludado un besito muy grande para todas el malegro que estéis viendo los vídeos que os guste y si no os gusta pues bueno oye yo no quiero que os diga yo no puedo decir nada y ya está ya no hay más ya no hay más saludos pero bueno de todas formas saludo a todo el mundo mundial o sea ya de tomar por saco a cabo antes he nombrado a ir estas tres pero saludo a todos ya todas y a las chiquitas de málaga que hay varias familias de málaga que nos ven muchísimos tengo que dar un beso a todas porque es verdad que hay muchas y de argentina lo mismo y de canarias de canarias de canarias también hay muchísima gente bueno hay mucha gente de muchos sitios y bueno y espero que siga subiendo y sean muchísimas más de muchos sitios más porque bueno eso es así bueno chicas ya no puedo contar nada más sólo voy a contar que la semana que viene bueno esta semana queremos ir si tenemos coche que eso será otra historia que seguro que no pero bueno si tenemos coche queremos ir a las piscinas naturales diréis vosotros y para qué vais a piscinas naturales si tenéis una piscina aquí en vuestra casa porque oye también hay que cambiar de ambiente no vamos a ver siempre todos a lo mismo aparte de que no es lo mismo las naturales que está que está llena de cloro o sea que está muy bien que la piscina tiene que tener cloro para desinfectarla pues claro pero vamos y luego la semana que viene yo me voy a la peluquería voy a meto que hacen las mechas que estoy hecha un cristo y luego después bajaremos a la piscina tantas ganas que bajemos a la piscina pues bajaremos unos cuantos días a la piscina también y luego ya no sé lo que haremos ya lo iré contando porque ya no tengo más ganas de contar nada ya que quieres que os cuente o sea que ahora me voy a despedir y adiós amigos de youtube a postaza a ver los likes y la gente que me veis que luego no me veis ni dios adiós beso